Desde el año 2006, la piscicultura en Colombia ha tenido un buen ritmo de crecimiento, con una rentabilidad mayor que las actividades agropecuarias tradicionales. Productos como la cachama, la mojara y la tilapia son pioneros de exportación a países como España, Italia y Estados Unidos. La piscicultura en Colombia representa un renglón importante en la economía del país. Aquí en la represa de Betania, en el departamento del Huila, se produce alrededor de unas 30 mil toneladas anuales. En Colombia se producen alrededor de 42 mil. El uso de las tecnologías y la llegada de Internet a este sector ha fortalecido los procesos de producción y ha desarrollado nuevos mecanismos de control, automatización de procesos y trazabilidad del producto, así como el fortalecimiento de la comercialización nacional e internacional. Don Oscar, buenos días. ¿Cuántas toneladas o cuántos kilos se llevó para Pereira? 8.500 kilos. 8.500 kilos. Debido a que nuestro comercializador se encuentra fuera del departamento del Huila, tenemos que acercarnos a ellos por medio de Bill Internet. Ellos ven todo el proceso de nosotros a través del Sky, les mostramos nuestros productos y les tomamos fotografía. Con esto logramos que ellos sepan, conozcan el producto que les estamos ofreciendo y poder llegar a un mejor acuerdo sobre el precio y calidad de nuestro producto. Al ingresar al programa de transformación productiva y el uso de las nuevas tecnologías en el año 2013, el sector piscicula logró una dinámica en la expansión de sus exportaciones. Es necesario que los pequeños piscicultores tengamos a mano esos instrumentos que nos brindan esa tecnología por rapidez, por eficiencia, por eficacia, tanto en nuestro sistema productivo como en el sistema de comercialización de nuestro producto. ¡Suscríbete al canal!